Si hay algo en lo que Pixar es bueno, es en contar historias. Captar y mantener la atención de la audiencia durante horas no es una tarea fácil. Sin embargo, Pixar lo ha hecho. Un ejemplo de su genio es con la primera película de Los Increíbles, que salió en 2004. Las personas que eran niños en ese entonces vinieron 14 años después, como adultos, a ver Increíbles 2, cuando se estrenó en junio de este año. ¿Qué es lo que hace que la gente regrese? Pixar es conocido por hacer que sus películas se relacionen con la gran mayoría, al producir contenido para niños, su audiencia principal, mientras se deslizan algunos temas controvertidos y humor para adultos. Por ejemplo, tome la película Cars. Este mundo de autos en vivo es más que un auto de carreras que intenta ganar la Copa Pistón. Se trata de las experiencias especiales a las que renunciamos por comodidad. O mire la película Coco. Su tema obvio es un niño que tiene contacto con el mundo de los muertos, pero también enfatiza la importancia de la familia y las tradiciones. Estos son grandes enfoques que eclipsan perfectamente escenas inapropiadas y mensajes subyacentes que son descaradamente inmorales. ¿Entendiste eso? En esta película para niños, dos fanáticas de Lairon McQueen se le acercan y lo muestran. A esta exposición inapropiada responde... Esa es solo una de las numerosas escenas impropias que se encuentran en esta película para adultos. En la película Coco hay una escena en la que Miguel, un niño, mira a una mujer desnuda que pintan. Con una empresa que no tiene problemas para incluir ese tipo de contenido en una película para niños, es aconsejable estar atento a otras películas que estrena. Desde su lanzamiento en junio pasado, Increíbles 2 ha recaudado más de 1.2 mil millones en todo el mundo, lo que la convierte en la décimo sexta película más taquillera de todos los tiempos. Manteniendo la trama identificable, el escritor y director Brad Bird saca a la luz un lado diferente de los superhéroes, les da ciertos poderes para enfatizar roles específicos dentro del círculo familiar y resaltar ciertos periodos de la vida promedio. Los hombres esperan ser fuertes, así que Bob es súper fuertes. Las mamás se sacan en 10 direcciones diferentes a una vez, así que yo le hago ser elástico. Los niños son defensivos y inseguros. Primero, yo he tenido que ser invisibles y tener flores de fuerza. Los niños de 10 años son bolsas de energía que quieren abrir cada puerta y presionar cada botón ahora. Y los bebés son desconocidos. Pueden tener no poderes o pueden tener todos los poderes. El principal conflicto en la película, Los Increíbles 2, es que un grupo de personas, aunque especial, no es favorecido por la sociedad, representa a los superhéroes, causando más daño que bien. No empezamos este lucho. No lo acabaste. ¿Puedes evitar al underminer de infligar más daño? No. ¿Puedes evitarlo de robar los bancos? No. ¿Puedes detenerlo? No. Los bancos fueron insurados. Tenemos infraestructura en lugar para lidiar con estas cosas. El resultado es que las personas de la comunidad dan la espalda a sus salvadores y se aprueba una ley que obliga a todos los superhéroes a adherirse permanentemente a sus identidades secretas. Aquí nadie hizo nada malo. Los super son ilegales. Sea justo o no, esa es la ley. La ley no es muy pareja. ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? A respetar la ley. Incluso cuando la ley es irrespetuosa. Se cambian con leyes las leyes injustas. Si no, sería un caos. Si no está prestando mucha atención, es posible que se pierda otras razones por las que los superhéroes fueron prohibidos en primer lugar. Por ejemplo, estaban siendo acusados de poner en peligro al público y usar sus superpoderes para el mal, como convertirse en mirones de alta tecnología. Este es uno de los muchos ejemplos que retratan el humor adulto en esta película para niños. Hay una razón por la que Cristo nos aconseja que guardemos las avenidas de nuestra alma. El impacto de los mensajes subliminales en estas películas es real y puede manifestarse de formas impredecibles. Esto es especialmente cierto con los niños, pero también puede afectar a algunos adultos que pueden no haber desarrollado la capacidad de discernir la fantasía sutil de la realidad. En un esfuerzo por sacar a los superhéroes de las sombras, Winston Dever, el propietario de DevTech, una empresa de telecomunicaciones, presenta un plan para cambiar las percepciones de la sociedad y reemplazar el miedo y los prejuicios con la aceptación. A simple vista, esto puede verse como algo bueno. Sin embargo, muchas de las acciones tomadas en la película, en las que el fin parece justificar los medios, sutilmente siembran semillas de confusión, engaño y pecado. ¿Cuál es la principal razón por la que todos fuiste en el fondo? Ignorancia. Percepción. Entonces, si queremos cambiar las percepciones de los superhéroes, necesitamos a ti para compartir vuestras percepciones con el mundo. Elastigirl es nuestro mejor juego. ¿Berro que yo? A diferencia de la primera película de Los Increíbles, Increíbles 2 pone a Helen en el centro de atención, donde se convierte en el rostro del truco publicitario de DevTech para revertir la ley y recuperar la confianza del público en los superhéroes. Helen, Elastigirl, se convierte en el sostén de la familia, mientras que Bob se queda atrás para cuidar el hogar. Este cambio le da a Bob una idea de las pruebas y los triunfos que se encuentran en una vida familiar como padre. El público ha tomado un gusto especial por Elastigirl y lo que representa desafía el estereotipo femenino típico en las películas animadas al ser independiente, una ambiciosa y agresiva y seguir una carrera para mantener a su familia, ella, y logra detener varios eventos desastrosos sin lesiones ni víctimas. Un artículo de USA Today comentó, el tipo de cuerpo curvilíneo de Elastigirl y su actitud de líder nato muestran un paso en la dirección correcta hacia la inclusión femenina en la pantalla. Elastigirl está muy lejos de las delgadas y unidimensionales princesas de Disney de antaño, que incluyen una sirenita que literalmente renunció a su voz y cambió su cuerpo por un nombre. Algunos aspectos de Elastigirl pueden usarse para impulsar el pensamiento social en la dirección correcta, pero su filosofía es corrupta. Según esta película, la única forma de cambiar la ley y ser aceptados es infringir la ley. Esto es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Dios nos llama su pueblo escogido o especial cuando somos llevados a su luz maravillosa. Seguimos la ley, no la quebrantamos. La Biblia también nos anima a guardar las leyes del país una vez que no entren en conflicto con la ley de Dios. Además, buscar la aceptación del hombre debería ser la última cosa en la mente del cristiano. Gálatas 1.10 dice El objetivo de estas películas animadas es siempre demostrar que los superhéroes son buenos y pueden beneficiar al mundo. Pero el hecho es que sus superhéroes no son perfectos y no pueden prometer que salvarán el día todo el tiempo. Sin embargo, el argumento de esta película es que se necesitan superhéroes para proteger a las personas, porque la ley es insuficiente. ¿Cómo podría un mensaje así ayudar y animar a los jóvenes a confiar en el Dios Todopoderoso, cuya ley es perfecta y nos protege y preserva plenamente? Salmo 91. Dios también promete en el Salmo 91.15 que si lo invocáramos, Él nos responderá y nos librará. La película finalmente muestra a los superhéroes volviendo a la buena voluntad de la gente, pero no muestra lo que hacen para mejorar los personajes de los propios superhéroes. Se echó la culpa a la sociedad, con la intención siempre de cambiar la percepción de la sociedad, en lugar de que los superhéroes cambiaran cualquiera de sus malas acciones. No se dio ninguna indicación de que no recurrieran a abusar de sus poderes en el futuro. Dios quiere hacer más que sacarnos de la oscuridad, quiere transformarnos. Ezequiel 36.26 dice, Les daré un corazón nuevo y les daré un espíritu nuevo. Aunque se pueden encontrar algunas buenas características en estas películas, ¿realmente vale la pena? El riesgo de exponernos intencionalmente a las trampas deliberadas y trampas que también se colocan en ellas. En cambio, hagamos elecciones buenas sobre lo que elegimos ver y permitir que nuestros hijos vean. El capítulo de Filipenses 4, el versículo 8, dice, Finalmente, hermanos y hermanas, todo lo que es cierto, todo lo que es noble, todo lo que está bien, todo lo que es puro, todo lo que es hermoso, todo lo que es admirable, si algo es excelente o digno de elogio, piense en esas cosas. Si tienes algún comentario sobre esta película o alguna sugerencia sobre otras películas que te gustaría que cubriéramos, escríbelos en la sección de comentarios a continuación. No olvides suscribirte y tocar la campana para ver nuevos videos que te gusten. Y, si te gusta lo que ves, visita nuestra página para ayudarnos a publicar más contenido. Yo soy Kendi.